Y a la gloria a Dios, hermanos, y a la gloria a Dios, aleluya. En todo mi corazón, cantaré de las cosas maravillosas que has hecho, con nosotros, hermano Carlos Santos Tipás, y su grupo musical, Obreros de Jesús. Fuertes aplausos a Dios en esta hermosa tarde. Gracias a Él por su amor, por su bendición, como el último, una vez más, bajo esta carpa. ¿Qué tal si te haga un fuerte aplauso con toda libertad? Gracias, Dios, Dios. Una vez más quiero bendecir a la vida del pastor, siervo del Señor local. A mi compás, Dios, que te chingas, hermano pastor. El pastor, hermano Pedro Leonardo. El ajlá, la familia pastoral, al líder de la amada congregación, avivamiento y veniser. Entonces, Dios, que me ha gustado, porque me acuerdo cuando otros van a cantar un canto. Prepárate, pueblo, ya viene tu rey. Y un amigo yo te decía. ¿Has chica va a cantar si Dios no canca. Entonces, yo te chica. Es que Dios tiene propósito todavía. Ese canto se va a cantar hace tres años. Entonces, es que Dios todavía con alma y river. ¿Cuántos pueden darle aplausos a ese Dios poderoso, el siervo de Dios César, Dios bendiga, su amada esposa? Son acompañantes, Dios bendiga a los que acompañan al siervo de Dios. A los solistas, Manuela Canil, su esposo, a la hermana Estela, ¿quién otras más? Son acompañantes, Dios bendiga a los que acompañan al siervo de Dios. Entonces, Dios, que me ha gustado, Dios me lo ha gustado, Dios me lo ha gustado, Dios me lo ha gustado, me lo ha gustado mucho tiempo, pero me ha gustado, pero me ha gustado, me lo ha gustado, por favor, con este ministerio musical, Obreros de Jesús de Santa Cruz del Kiche. Algunos hermanos, que se han gustado mucho, otros hermanos no. de la iglesia de Dios Rey de los Siglos de Moaquiché entonces Dios nos va a permitir que a través de este ministerio Trinck van a recorrer diferentes lugares bendiciones y felicitaciones a todos los hermanos que Trinck van a colaborar patrocinadores de los cuatro programas radiales van a alakorar tuvi el pastor amén van a alakorar tuvi porque programas radiales que Dios que van a levantar siervos aunque pero es que Dios para predicar su santo palabra gracias a Dios y que todos 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 los hermanos Trinck a través de la pantalla a través de las diferentes emisoras Trinocktayem que tan se pica que ha un fuerte gloria a Dios a nuestro Dios porque de hecho de que esta carpa está lleno de esta carpa gigante pero en casa la hermana Manuela hasta en la cárcel posiblemente en el hospital pero porque Dios no tiene límite Dios puede hacer grandes milagros a la distancia cuantos pueden decir gloria a Dios pastores representantes de cada iglesia a la distancia a la distancia a la distancia a la distancia y a la distancia también algunos hermanos que me dicen Chichicastenango Chichicastenango es famoso en músicos pero Dios la gloria sea nuestro Padre celestial a cada ministerio soy solistas cantantes predicadores ministerios de músicos porque Dios tiene lo mejor para nosotros amén no sé cuántos tiempos voy a ocupar pastor el mismo tiempo de ayer son dos horas y media poco tiempo los hermanos hermano Pedro Chuk Chupir Chuk que van cantar canto que colegio en el disco es que ellos de Estados Unidos pero que ellos van a recibir grandes bendiciones que hagan fuerte gloria a Dios por todo esto amén conozco un hombre de poder a un hombre de poder su nombre es Cristo Jesús que tal si se ponen de pie en esta hermosa tarde ticala 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 hecha que me va a adorar a Dios con todo nuestro corazón aleluya ticala y tienes nada é Chris es 2 2 2 3 3 3 Un hombre de poder, su nombre es Jesús. Conozco un hombre, su nombre es Jesús. ¡Vuelta! 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 Su nombre es Jesús. ¡Vuelta! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El siervo de Dios estaba predicando aquí. Yo empecé a derramar lágrimas. ¿Saben por qué les digo esto? Es que el plan de Dios... ¡Gracias por ver! Ay, Jesús, me encanta. Ay, ¿qué van a aplaudir? No, 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 son pretextos. Dios nos ha dado la libertad de bendecir su nombre. Mis padres cuando aceptaron el Evangelio ya no tenían terrenos. Ya no tenían nada. Pero Dios, Shumalok, gracias a Dios, Dios, hace 38 años, Shumalok, van a aceptar el Santo Evangelio. Hace unos años, Kubiak, hijos, vengan conmigo, celebremos algo en la casa. Y Shumalok, Shumalok, papá, Shumalok, Shumalok, Dios me bendijo con unas cuerdas de terreno. ¿Quién va a compartir el libro? El mejor herencia, Shumalok, la palabra de Dios. El Dios, Shumalok, va a bendecir su nombre. Si se va a cantar ocho cuerdas, si se va a cantar ocho cuerdas. Nada más, cada uno. Uy, cinco. Eso es bendición de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La colaboración en esta tarde. Quizás me hagan ocho, en ese tiempo cuando bajan con la y se va a cantar ocho, en la bicicleta, en la moto, en la carro, en la tienda. ¿Quién va a cantar ocho cuerdas por eso? Yo siempre digo, cuando Dios sube en este ministerio, es por gracia. Es por gracia. Yo lloro aquí, no sé por qué paso. Esto acá, saben por qué cada alabanza me impacta, me llena de bendición. Hay un hermoso canto, COVID, vengo a cantarle a él. Un canto de gratitud. En el coro COVID, gracias te doy, Señor, por la paz que tú me has dado. ¿Qué tal si tequila una vez más? En esta hermosa tarde. Gracias te doy, papá. Por la paz que tú me has dado. A tu pita una cabra y la familia. Has cambiado. Quizás un buen zapato. Acojo con un buen pantalón, un buen corte, una buena blusa. Dale gracias a Dios, por eso son bendiciones de nuestro Padre Celestial. Apládenle con toda libertad. Si no es sueño, yo siento tu poder en mi vida. Vengo a cantarle a él. Vamos, iglesia. Vengo a cantarle a él. Un canto alegrado. Un canto alegrado. ¡Vengo a cantarle a él. Ben, mentira. ¡Vengo a cantarle a él. ¡Vengo a cantarle a él! Por que me amé, Gracias te doy 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Gloria, bolita! ¡Gloria, bolita! ¡Eso! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Una vez con la tira! ¡Gloria, bolita! ¡Gloria, bolita! ¡Ap�ta! ¡Ap�ta! ¡Apáta! 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 ¡Gracias! 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 En su palabra dice Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¡Cuanto sofre! ¡Gracias! ¡Gracias! aún falta llegó el momento faltan tres minutos con la autorización del pastor este 11 y 12 de octubre vamos a estar en aniversario de este ministerio obrero de Jesús y por los años que Dios va a permitir va a encantar gloria sea a él porque sin ayuda de Dios nada podemos hacer gracias pastor por la autorización por la confianza por el despedaje por la alimentación no nos merece pastor soy sincero en decir en la casa yo no tengo nada pero a veces pasamos a veces queremos buena cama en la casa adobe estamos utilizando tenemos que saber la vida de Jesús porque él es nuestro maestro gracias a Dios nos dejaron un buen hospedaje aplausos a Cristo Jesús prepárate pueblo ya viene tu rey él viene en las mujeres con su gran poder aquí estamos en que me se ver donde estoy señor cuando capite quiero ser tuyo quiero ir quiero ir contigo a ver en mí a ese lugar que nos tienes preparado sinceramente Dios nos ha preparado un hermoso lugar si putz que nada y una chcula y si yo me hija a quien te quiere que me van a adorar a Dios hágalo con toda libertad fuertes y aplausos a él aleluya apláblale 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 eso y si es para que pueblo ya viene tu rey prepárate pueblo como dice en mi siempre él viene tu rey accompaniste su gran poder de presa de laanimutation la ley él speak inicielt yogurt hago él ¡Vaya! 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 En la casa de mi padre, mucha suerte me salió En la casa de mi padre, mucha suerte me salió Yo me voy a preparar, tú te vas a preparar Para vivir con mi corazón Yo me voy a preparar, tú te vas a preparar Díselo Y nadie viene a mi padre, había que trabajar Bien conmigo, bien conmigo ¡Ay, quiero allí! ¡Ay, quiero allí! ¡Ay, quiero allí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero verlo! ¡Ay! ¡Quiero verlo! ¡Ay! ¡Quiero verlo! ¡Ay! ¡Quiero verlo! 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 ¡Quiero verlo!